Estamos de regreso en el favorito de tus noches, el poder del 10. Eso es lo que presto a usted, para que usted dé la buena noche y diga por qué Momi. Buenas noches, estamos aquí apoyando a Momi, a decirle a toda la persona que tiene que apoyar a Momi, porque Momi ha sido un hombre bueno, un hombre que cuando lo llamamos está ahí. Le digo a la juventud, principalmente a las maras, que votemos por Momi, porque Momi siempre está ahí cuando lo llamamos. Ellos saben que cuando le damos un teléfono, ahí está él. Entonces vamos a apoyar a Momi por todas sus cualidades que tiene. Por eso estamos con él y vamos a ganar. Y aguante también y para adelante con el PLD. El sobreviviente de la guerra que terminó con todo, Tony Peña, síndico de la Isabela Histórica. Tony, ¿por qué deben votar los PLDistas y la gente de la parte oeste por Momi? Buenas noches, circunscripción número 2, provincia de Puerto Plata. Muy especial a mi amado distrito La Isabela, de gentes alegres. Momi para mí es más que un político, un hermano, un padre. Cuando yo no conocí a Momi, recuerdo yo la catástrofe que pasó aquí en Villa Isabela. Y pasando un reportaje, yo veía a este joven, en ese entonces era síndico, con una bota de goma, trabajando por esta hermosa comunidad. Desde ahí fui escuchando de Momi, de Momi, de Momi, hasta que decidí ir a visitar a Momi. Cuando dialogamos, me impresionó su forma de ser. Y desde ahí, más que un hermano y un amigo, es mi líder político. Y nosotros nos identificamos con Momi porque vemos que es una persona laboriosa, es una persona que te coge el teléfono, apoya el deporte, apoya a la junta de vecinos. Y siempre está ahí de la mano con el pueblo. Entendemos y le expresamos a la circunscripción número 2, que no votemos por personas que no utilizan como pavo en Navidad, que nada más vienen cuando lo necesitan. Momi siempre está ahí. Y sobre todo, tiene una cualidad que muy poco político lo tiene, que coge el teléfono. ¿En el distrito municipal de la Isabela Histórica habrá una buena votación a favor de Momi? Claro que sí. Y no solo la votación, sino que Momi siempre ha apoyado a nuestra gente. ¿Por qué Huácter? Huácter es un político con buena trayectoria y sobre todo la gran labor que hizo en los 14 años que estuvo como alcalde de la provincia de Puerto Plata, donde transformó esa provincia. Entiendo que desde el Senado va a ser lo propio. Por eso vamos a trabajar mucho por Huácter. Francisco Tineo, regidor del Ayuntamiento de la Isabela Histórica. Francisco, ¿por qué usted invita a que la población vote por Momi, especialmente la gente suya allá de la Isabela Histórica? Buenas noches, Simón. Buenas noches a la parte oeste de la provincia de Puerto Plata. Buenas noches a todos mis compañeros, mi partido. ¿Por qué Momi? Esa palabra es grande, Simón. Ajá. ¿Por qué Momi? Porque Momi es una representación del pueblo, no solamente del partido, sino del pueblo. Yo a veces me impresionaba cuando yo veía a personas que tenían el teléfono de Momi. No, yo llamé a Momi, Tony, mira, yo hablé con Momi. Y yo, bueno, pero si Momi es una persona tan suelta así y siempre le da la cara a nuestro pueblo, pues entonces debemos seguir apoyando a Momi. Momi es una persona, un sinónimo que siempre está con nosotros, siempre le da el apoyo a la comunidad, al deporte, a toda la persona que lo solicita, Momi siempre está presente. Por eso Momi, cuatro años más. Cuatro años más. Tenemos vía telefónica, una persona que no pudo venir aquí, que es José Santo Luisito. Luisito, buenas noches, conciso y preciso. ¿Por qué Momi, Luisito? Buenas noches, Simón. Buenas noches al alcalde, que está ahí en tu programa y a toda la comitiva. A Tony. Y pidiendo excusa, que no pude participar. Debido a que tenía una reunión ya de coordinación final de los trabajos. Y también, tú sabes, que estamos enlazando a INVER, los municipios. ¿Por qué Momi, Luisito? Realmente estamos apoyando a Momi incondicionalmente, porque Momi es un diputado que siempre ha dado la cara, una persona humilde, una persona que la gente tiene acceso con él, a pesar de que realmente ha tenido el infortunio de que no ha tenido el gobierno a su favor. Tú sabes que no es lo mismo cuando tiene un diputado que no tiene el gobierno a su favor. Pero nunca ha dejado de asistir a la gente, nunca ha dejado de darle la cara a la gente. Siempre ha estado de cerca con la gente. Entonces, de modo que no hay manera de que el PLD no tenga una representación, o siga teniendo una representación a la persona de Momi. Nosotros nos estamos apoyando incondicionalmente, con toda nuestra gente, donde quiera que estamos trabajando, vendiendo esa candidatura, metro por metro, paso por paso, hasta lograr la victoria de Momi. Ok. Gracias, Luisito. Gracias, gracias. Muchas gracias a usted por permitirnos la llamada. Ok. Hito, ¿por qué Momi debe ser diputado nueve veces? Hito, ese micrófono es suyo, usted tiene las manos. ¿Por qué, Momi? Muy buenas noches, Simón. Muy buenas noches, nuestra parte verte. ¿Por qué, Momi, diputado nueve veces? Lo han dicho todos los compañeros. Yo quiero discutir lo de usted. Ah, de la parte mía. Bueno, yo tengo que decir que le decía a Sarle un tiempo atrás que nuestro voto lo tiene allá del distrito. Nosotros lo garantizamos y rectifico que sí. ¿Que el voto está? Sí, que el voto está porque cumple, trabaja. ¿Es domingo eso, Hito? Claro. ¿Que aparece que el voto? No, ¿cómo? ¿Eh? Allá en 99.9 lo estamos apoyando, de la dirigencia. ¿Del PLD? Sí. Gracias a la comisión de la Isabela Histórica, encabezada por el sobreviviente Tony Peña, síndico de la Isabela Histórica. En breve regresamos con la comisión de Guananico, que es la última, y el candidato a diputado, Momi. Pausamos en el Poder del 10. En breve regresamos.